¿Ya cocinaste? No, porque hay que salir a comprar algo para cocinar. Ay, no, yo no voy a sacar la moto para ser mandado, pero no queda nada. Ahí lo que queda son cinco salchichas de los perros calientes, papa, zanahoria, un huevo, un poquito de aliño y queso. Y eso no pega con nada. La que no pega eres tú y harina pan queda. Harina pan sí. Entonces, quédate tranquila. Yo resuelvo. Voy a hacer unas arepas venezolanas. Yo resuelvo. 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 Mi amor, esas arepas se ven bien sabrosas. Te lo dije, yo resuelvo. Así mismito era que yo lo iba a preparar.